¡Hola! ¿Qué tal? Soy Angelica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y a otro viernes libre. En esta ocasión les voy a compartir productos terminados. Me he tardado un poquito, pero al fin, yo sé que estos videos a veces me los piden mucho por las recomendaciones y las decepciones, así que vamos directo a lo que nos interesa porque aquí tengo mi bolsita y sí he acumulado más o menitos. Y bueno, pues no van a tener ningún orden específico. Los voy a ir sacando, así como van. Lo primero que salen, ah, miren, son galletas de animalito de esta marca Kuetara. Estas las adquirí en Waldo's. Son estas primeras, que son las clásicas. Este es de medio kilo y me costó $20 pesos. Se me hace buen precio porque la verdad yo compro otras de la marca Aurrera, que me cuestan $40 el kilo, así que, pues si de repente no completo el kilo, pues ya, aquí voy a Waldo's. Me gustaron mucho porque también son doraditas. Ya les he comentado en videos anteriores de productos terminados que me gustan, que estén doraditas, no me gustan como las aguaditas. Y están muy ricas, son de esta marca Kuetara, así que pues igual esas sí se las recomiendo. También encontré en Waldo's estas, que son sabor a chocolate. Mi familia, bueno, mi Dori no es fan de las galletas de animalito. Mi esposo, pues ya prácticamente no las puede consumir por el exceso de azúcar. Pero a mi hija estas le encantaron, así que pues son las únicas que le hago que se coma porque las otras me las termino comiendo yo. Pero no importa, me duran un buen rato. Estas me costaron $10 pesos. Lástima que no hay paquete de medio kilo. Pero está bien, es prácticamente, bueno, estas son 120 gramos. Lástima que no es un cuarto. Así que pues, viendo por cantidad y precios, están un poquito más caras. Pero igual pues para un antojito, siento que están bien. Están muy ricas, la verdad también me gustaron. Están crujientes y pues sí salen a chocolate. Así que también hay para que chequen el dato en Waldo's. Lo siguiente que sale es este mascabado o azúcar mascabado que contiene Splenda, que es con stevia. Aunque en realidad no contiene muchísimo porque dice elulcorante de mesa con 0.5% de stevia. Este fue para mí, nada más para probarlo en realidad, para mi café. Igual sí me gustó, pero pues no soy muy fan de estar consumiendo este tipo de azúcar. De hecho ya me dijo una suscriptora que yo no lo debo consumir tanto, pero es que para mi café es en el único lugar, o más bien, con lo único que consumo azúcar. Y pues digamos que para reducirlo un poco estuve probando esta. Entonces, pues sí, sí me gustó, la verdad, porque yo no soy muy fan del sabor a la stevia o la Splenda. Ya ven que había otro que se llama candeliel, creo. Ese nunca me ha gustado porque sabe, se siente el sabor de ese tipo de azúcar y pues ese está rico. Igual pues es un producto que probablemente vuelva a consumir, no sé, dependiendo por qué. Como quiera estos productos son un poco más caros. Pero bueno, se los dejo a su criterio para los que les gusta el mascabado y quieren consumir un poquito menos de dulce. Pues con este, pues ahí está, en bodegos reales. Sí, no me acuerdo, creo que me costó como unos 16, 20 pesos, pero este contiene 250 gramos. Así que por eso les digo que, pues sí, cantidad de precio es más caro, pero sí rinde por lo mismo de que endulza un poquito más. También por acá sale esta vena instantánea de la marca Great Value. Estas, pues sí me han gustado mucho porque son un poquito más económicas que las de Quaker. Igual pues es un gusto culposo que me doy de vez en cuando. Porque en sí, pues es más recomendable consumir la avena sin todo esto. Pero pues a veces me sale un poquito más caro comprar las nueces, las pasas y los dátiles. Por separado y esto ya los incluye, pues por eso a veces lo compro. Porque esta me cuesta aproximadamente 27, 30 pesos. Y contiene 8 sobres, así que pues siento que está bien, cantidad y precio. Por eso a veces consumo esto, porque a veces por 30 pesos vas a comprar nada más yo creo que los dátiles. Porque todos esos ya saben que está muy caro la verdad. También estuve consumiendo estos cafés que son de estos de la marca Great Value. Que este es el Mocachino. Igual estos me han gustado mucho. Variando un poquito el precio porque a veces los de Nescafé pueden estar en 35 y este en 28, 30 pesos. Así que pues sí, está bien. Y prácticamente saben iguales. Igual pues más adelante les voy a hacer una reseña de estos. Porque también estuve probando estos de Soriana. Este, este es Cappuccino. Y este igual me costó también aproximadamente 28, 30 pesos. Este contiene 6 sobres y este igual 6 sobres. Igual los dos están ricos. Para por si quieren probar un café económico pues está bien. Igual pues son gustitos que me doy de vez en cuando. Porque ya saben que pues ya todo tiene exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de sodio. Entonces pues bueno. Trato de consumir pues algo un poquito más saludable. Pero pues de vez en cuando no está mal. También sale estos Rice Cakes. Que son de Quinoa de esta marca Oco. Estos los compré en Nechibi. Los volví a comprar, ya tenía rato. Pero pues si me han gustado. Aunque dice mi hija que saben a Unicel. La verdad es que se los recomiendo más con algo. Que lo prueben con alguna mermelada. Obviamente pues si pueden tener una mermelada casera o algo más saludable. Pues está mejor. Porque si, imagínense si este que supuestamente contiene 6 cositas de estas. Lo de un pan. Pero si ustedes lo consumen con una mermelada alta en azúcares. Pues salimos igual, ¿verdad? Entonces se los recomiendo que si quieren consumir algo pues más saludable. Pues que sea con una mermelada casera o con miel natural. Para que no sientan así como que sabe a Unicel, dice mi hija. Entonces pues igual también se los recomiendo. Estos los encontré en oferta y también en Nechibi. Igual creo que de estos cualquiera de marca que compren. Todos saben igualito. Así que pues bueno. Ahí les dejo el dato. También probé este que es polvo para preparar bebida con coco. Esta marca Alnath. Este lo encontré en super oferta. Me costó como 14 pesos. Pero fíjense que su precio normal es como de 70 pesos creo. Bueno, si está super caro la verdad. No es barato. De hecho pues dice que contiene exceso de azúcares también. Este rinde 3 litros. Es de 400 gramos. Prácticamente no le pones azúcar. Y pues sabe a agua de coco. Está muy rico la verdad. Pero yo no lo compraría por el precio que es. Les digo este yo lo compré porque estaba en super mega oferta. De hecho esa vez que fui volaron. Yo alcancé dos sobres. Pero me duraron muchísimo. Porque obviamente pues no es algo que consuma diariamente. Pero sí está muy rico. O sea, sí se lo recomiendo. Por acá tenemos. Ah, miren. Estuve probando estas cositas que son barras. Barras. Esta es de café con chocolate. Son de esta marca Great Value. Y esta es de naranja y chocolate oscuro. Pero bueno, es irónico. La verdad que sean aparentemente alimentos saludables. Y miren, con 3 sellotes. Entonces pues esto también es un gusto culposo para de vez en cuando. Me gustó más la de café. Me gustó más. Estos también los encontré en oferta. Porque su precio normal es de 50 pesos. Y contienen 6 barras. Así que también pues no es tan económico. Y yo las encontré como en 22, 25 pesos. Como a mitad de precio. Así que por eso me esa vez que fui me traje las dos para probarlas. Y la verdad que me gustó más la de café. O sea, no es que sepa mal la de naranja. Está rica. Pero me gustó mucho más la de café. Entonces pues igual. Ahí para que chequen el dato con estas barras. Y pues también para que sea un gusto culposo de vez en cuando. Por acá como siempre en todos mis productos terminados salen gelatinas. De estas de marca de Gary. De hecho esta vez había probado la de sabor chicle. Ah, no es cierto. Esta es de Great Value, perdón. Y está muy buena. Se la recomiendo. Estas gelatinas son económicas. Igual yo les pongo el litro de agua y salen bien. Cuando quiero que queden un poquito más firmes. Le pongo pues 750 mililitros. Hasta ahorita ninguna he batallado para que cuaje. Así que pues sí se la recomiendo. De estas de Gary. Pues estas sí son así como especiales. Estas por ejemplo eran para medio litro. Si no me equivoco. Si miren. Dice rin de medio litro. Y esta era sabor pera. Y esta con agua. Era para gelatina con agua. Y está muy rica. Si. Estas son un poquito más caritas. Pero pues me gusta traerle a mi hija variedad así de sabores. Como más raros. No los comunes. Y ella también como que no es muy fan de los comunes. Así que. Pues ya. Ya se acostumbra que yo le traiga sus sabores raros. Esta de plátano está deliciosa. Esta es con leche. De hecho esta la preparé con queso crema. Para que fuera como un pie de plátano. Estaba deliciosa deliciosa. Así que se la recomiendo muchísimo esta. Estaba muy rica. Por acá. A ver. Vamos a ver qué más sale. Ah miren. Probé estas galletas de menta. Que son de Waldos. Ay en serio. En Waldos de verdad. Con las galletas. No le piden nada a las de Walmart. Porque en serio. En Walmart vendían unas mucho más caras. Que. Que. Una vez vi. Creo que estaban como en. 70 o 80 pesos. Unas galletas de menta. Y estas creo que me costaron como 30 pesos. Y son de. ¿Cuántos gramos contienen? De 255 gramos. Pero están deliciosas. Deliciosas. Yo no sé. Yo amo la menta. Así que. Pues igual a mí sí me gustaron. Porque se siente ese frescor. Así como tipo. Si te comieras una chocoreta. Están muy ricas. Muy ricas. Así que en Waldos de verdad. Siempre aprovechen las galletitas. Estas más gourmet. Porque en Walmart. Sí están unas súper caras. Por eso a veces. Cuando tengo ganas. De hacer una galletita. Más sabrosa. Pues voy allá. A Waldos. También de ahí de Waldos. Probé estas otras. Bueno. Este es como un pastelito. Este es de avellana. Miren. Contiene 10 pastelitos. Y si no me equivoco. Este me costó entre 30 y 35 pesos. Está súper bien. Porque este es muy parecido al. Ay. ¿Cómo se llama? No es el Kinder Delice. Es el. Ay. El pastelito de Kinder. Pero no me acuerdo. Cómo se llama. Miren. Porque aquí viene. Es como un pastelillo. O sea. Nada más. Lo único que no viene. Es cubierto de chocolate. Por encima. Como ese pastelillo de Kinder. Ahí medio se alcanza a ver. Y por el precio. Está súper bien. Porque saben que. Estos pastelillos. Cuestan. No sé. Unos 15 pesos. Aproximadamente. Y aquí prácticamente. Por el doble de precio. Te llevas 10. Sí. Porque cuando tenía. 10 piezas. Así que cuando. Puedo darme ese gusto. Más que nada. Por mi hija. Que de repente. Se le antojan esas cositas. Le doy un equivalente. Con esto. Así que sí. Le recomiendo. Que se den la vuelta. A Waldo's. Porque él siempre tiene. O sea. Pastelillos gourmet. A un súper precio. También. Por acá tenemos. Que tenemos. Ah. Sí. Miren. Compré también. En Bodegor. Verá. Estos aritos. De cereal sabor a frutas. De esta marca. La cosecha. De hecho. De estos. Ya les había recomendado. Otros. Que son así. Como una sopa de sabor chocolate. Que también están. Muy 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 ricos. Y estos son como. La copia de los. Fruit Loops. Entonces. Están súper bien. Mucho más baratos. No recuerdo cuánto me costaron. Pero creo que entre. Veinticinco pesos. Veinte y veinticinco pesos. Y contienen. Quinientos gramos. Así que están súper bien. Porque ya saben. Que los otros. De la marca más reconocida. Pues cuestan más caros. Nada más. No les enseñen a sus hijos. Yo por ejemplo. A mi hija. Para que no se dé cuenta. Que no le compro de marca. Luego luego se los vacío. Porque ellos se fijan. A veces mucho en eso. De que vienen. Que los anuncian. Y que el Fruit Loops. Que el Choco Crispies. Y pues a veces. No tenemos la posibilidad. De comprar esos. Así que mejor. Ahí pues. Engáñenlos con eso. Dirán. Ay. ¿Con qué consejo nos das? Pero es que sí es cierto. Ahorita la economía. Está. Uy. Muy mal. Para la mayoría de las personas. Así que. Por eso yo. Hago eso. Porque créanme. Que a veces. Estos salen más baratos. Estos que el cereal a granel. Ya he ido al mercado. A ver el cereal a granel. Y está mucho más caro. A veces dan en 25 al cuarto. Entonces este. Que es medio kilo. Está súper bien. Y bueno. Por último. De Chibi. Consumí estos bagels. Que son de Blueberry. Ya tenía mucho. Que tenía ganas de estos. Pero fíjense. Que ya cambió muchísimo el sabor. Ya saben. Más a plástico. Sabían muy buenos. Antes como que estaban. Más esponjositos. Ahorita no sé. Hasta pareciera. Que los hacen en horno de microondas. Ya ven que. Siempre los pasteles en horno de microondas. Cambian el sabor. Como que saben plastificados. No sé. No sabré explicarles. No sé si me entiendan en primera. Pero así lo siento yo. Y la verdad. Ya no me gustaron. Así como. De verdad. Tardé tiempo. Que les traía unas ganas. Estos bagels. Y de verdad. No me supieron buenos. Si tienen alguna receta de bagels. De algún canal. Recomiéndenmela. Porque yo amo. Estas cositas. Pero desafortunadamente. Ya me decepcionaron mucho estos. La vez que los compré. Pues si no son tan baratos. De hecho pues. Ese día. Creo que estos estaban en oferta. Eran de blueberries. Porque normalmente cuestan. Creo que como 50 pesos. Y contienen 567 gramos. Que son. No sé. Me acuerdo cuántas piezas eran. Eran como 8. Algo así. 6 u 8 piezas. Pero igual. Pues no se los recomiendo tantos. Porque de verdad. Saben así como a plástico. Entonces pues. No estuvieron tan buenos. Pero bueno. Ya ni modo. Como quiera. Me los tuve que terminar. Pues ya los había comprado. En fin. Estos fueron todos mis productos terminados. Espero. Y les ayude. Alguna recomendación. Alguna decepción. Porque. Pues. Para que no estemos malgastando nuestro dinero. Y por mi parte. Sería todo. Espero este video. Les haya gustado. Ya saben que si es así. Los invito a darle like. A suscribirse. A seguir compartiendo. Para que siga creciendo esta familia. Y sobre todo. Que no se les olvide. Activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Y ya saben que si YouTube. No les avisa. Dense la vuelta al canal. Que al menos debe de haber. Un video a la semana. Y como siempre. Yo me despido. Siéndoles un excelente día. Hasta luego. Chau. ¡Gracias!